Y para terminar esta serie de anécdotas, como me acordé en el último episodio, lo que me pasó con la copistería. Yo hacía un periódico de fotocopias y encima le quitaba intensidad a la... Luego me decían que se le ha ceñido y dije, es que no tengo para túnel. En fin, y luego nos quería cobrar el gobierno 250 euros al mes por... Y yo, cuando vas a joven, emprendedor, sin dinero, o sea, un chico joven que quiere poner un negocio y te viene a cobrar el gobierno 250 euros al mes de cuotas de la seguridad social. Digo, ¿quién va a montar un negocio? En Estados Unidos montan dos chavales en un garaje. Una idea, como hicieron Apple, en España es imposible. Hay que ser funcionario. Bueno, os estaba contando lo que me pasó. Pues decidí hacer un periódico en imprenta, o sea, en imprenta, como no me llevaba para imprenta, en copistería, en fotocopias. Y lo primero que se hizo en imprenta fueron a la portada, que lleve el primer número, ¿no? El número cero iba en blanco y negro todo, era todo fotocopias. Y ya el número uno salió con la mancheta, la cabecera, de color azul reflex. Eran los tres colores básicos de imprenta, amarillo, el magenta y un azul intenso, que a mí me gustaba el azul, por el Asperger, y decidí hacerlo. Pero bueno, llegaban las fiestas, la patrona, que se llama aquí, la Virgen de la Asunción y San Roque celebran juntos, y están dos semanas, bueno, es una semana larga, 10 días o 15 días de festejos, y se hace un periódico especial con el doble de páginas. Bueno, yo empecé 112 páginas, pero luego hice 36 hasta 60 y tantas. O sea, una persona, nadie se imaginara un chaval, bueno, me ayudaba a mi padre grapando periódicos a las tantas de la mañana y fotocopiando cada hoja, aquello era un jaleo, había que doblarlas una a mano, luego graparlas a mano. A mi padre se le quedaban los ojos, ¿eh? Porque a la luz de la bombilla en la mesa de la cocina, yo hoy fotocopiando arriba, un jaleo. Bueno, pues luego ya empezamos a hacer la hoja de las reinas de las fiestas y la portada del periódico en imprenta. Y el primer año que lo subcontraté a una imprenta de la localidad, que llegó el día antes de tener que sacar el, y no tenía la portada hecha. Y yo, metiéndole prisa al chico de la imprenta, le dije, oye, que esto se tarda, que yo, a ver, yo intento de imprenta, porque mi padre, o sea, yo entendía algo de imprenta, una cuatricromía, y no había hecho ni las planchas. Fuimos a León, no sé si le llevé yo mi coche, o me llevó él, fuimos a hablar, porque a alguien le tenía que hacer los grabados, porque los fotolitos de... bueno, le hicieron una mierda de fotolitos, la culpa no fue de él. Y esta fue la portada. Esto, esta fue la portada, así salió. Cachos a color, cachos grisáceos, una puta mierda. 200 pesetas, valía, agosto de 2000. Bueno, las páginas del centro, no sé si quedaron mejor. Sí, las reinas quedaron bastante bien. Esto, esto es la portada. Bueno, esto es como salió. ¿Veis este gris, así? Y esto es como tendría que haber salido. Lógicamente, perdí toda la publicidad de la portada. No les puede cobrar el anuncio a ninguno de los anunciantes, porque, claro, había una tienda de fotografía, había apagado verde, y veis aquí, le salió gris, etc. Son los mismos anuncios. Repetí en 2001 la portada del año 2000, porque me hicieron... esta mierda. Bueno, pues, joven, 24 años, 25, tenía yo para aquel entonces, y dije, yo es que esto no lo puedo vender. Y, claro, yo a mis clientes les dije, ¿cómo te voy a vender esta? ¿Cómo te voy a cobrar por esta mierda? Entonces, no pude cobrar, y, claro, encima el emprendedor me quería cobrar a mí. Y fui muy a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Si... Y si la justicia, hemos visto que no sirve para nada, y la policía con las denuncias tampoco sirve para nada, pues la Oficina Municipal de Información al Consumidor para menos. Entonces, fui aquí, me asesoraron, y no me asesoraron nada. O sea, no me sirvió para nada. Así que intenté reclamar vía judicial, que fue la primera vez que fui yo a la justicia pidiendo que me ayudasen, pues, las pérdidas que había tenido por todo... Además, tened en cuenta que con este periódico tenía que subsistir yo cuatro meses, porque aquí mi periódico solo ha tenido publicidad, básicamente en Navidad, Carnaval, Patrona y Semana Santa. O sea, Semana Santa y Patrona, Patrona de Fiesta, Patrona de Alquiler, que son en verano. Agosto, 15. Y, al perder la publicidad con esto, iba a estar yo sin comer desde agosto hasta diciembre. Lo cual me venía mal, porque, claro, yo tenía que comer. Y si no podía cobrar, no podía. Y encima quisieron que les pagara esta mierda. Así que fui a juicio, y le dije, mira, me ha pasado esto, no me hizo mucho caso, y... Y perdí el juicio. ¿Sabéis por qué perdí el juicio? Porque, como no me hicieron ni un albarán, ni factura, no había ningún documento que demostrase que esa imprenta me había impreso esto, el dueño de la imprenta me dijo que no me había hecho el trabajo él. Y entonces así se libró de pagarme la publicidad que era yo lo que yo le reclamaba. Pero luego encima quería yo que... Quería que yo le pagase lo que le había costado, no sé si eran 20.000 o 30.000 pesetas, imprimirme esto. Y, claro, puedo haber sido yo entonces un cabrón y una mala persona, pero le dije, mira... No le dije... Yo ya después del juicio no hablé con él. Pero si él ganó el juicio porque dijo en el juicio, delante de una juez y de abogados y un procurador, etc., que él no me había hecho el trabajo, digo, si no me has hecho el trabajo, y perdí el juicio, o sea, no te pude reclamar nada porque no tenía nada que demostrase que tú me habías hecho el trabajo y tú dijiste que no me habías hecho el trabajo para no indemnizarme, pues entonces, ¿qué me reclamas? ¿Que te pague el trabajo que dices ante un juez que no me has hecho? Entonces, pues digo, si dices que no me has hecho el trabajo, ¿qué quieres que te pague? Y no le pague. Que yo lo hubiese pagado, por como soy de buena persona, pero, oye, si tú dices que no me has hecho un trabajo, y ante un juez, pues, ¿qué quieres cobrar? Luego, esta imprenta me puso fama de malo, de impagador y demás. O sea, perdí yo aquí el dinero, o sea, el primer año que empecé, perdí la publicidad que me hubiese hecho vivir desde agosto hasta diciembre. Tenía que mis padres pasarme 20.000 pesetas de aquel entonces de su pensión de 70.000, que era una miseria, una mierda. O sea, hablamos de 500 euros para entre cuatro o cinco personas. Yo tuve una hermana, éramos cinco, luego éramos, mi hermana murió, éramos cuatro, y vivíamos cinco personas con una pensióncilla de mierda que le quedó a mi padre. Y yo intentaba despegar y, pues esto. Pero bueno, todo el mundo ha abusado de mí muchas veces y ya no te digo la gente que me ha dejado de pagar publicidad y que tenía un bar, le mandaba el periódico al bar, le iba mal con el bar, no pagaba el alquiler del bar, se cerraba el bar y cuando le iba a cobrar, pues me encontraba con la presión echada y una deuda importante, sobre todo para mí, para una persona que, para mí, un poquito significaba mucho dinero. Bueno, y hasta aquí, yo creo que con esto ya rematamos la serie de anécdotas que me han pasado en estos 22 años. Oye, si me acuerdo de alguna cosa así muy relevante, alguna historia que os pueda hacer reír o que me parezca curiosa de estos 22 años, pues igual hago algún capítulo más y si no, pues aquí lo dejamos. Muy buenos días, me alegro de haberos conocido. Soy Emilio García, director de La Bañeza Hoy, periódico, un periódico pequeño local que llevamos 22 años aquí. Qué guapo quedó, ya al año siguiente, la misma foto de la foto. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!